El último día falló, ¿eh, no? Sí. ¡Mua! ¡Canto deseo ver! ¡Eo poder oír el olor de flores! ¡Eo que a vosotros sueños se hacen realidad! ¡E que llamo siendo amigas, claro! ¡Tenho, tenho! ¡Esta lista de mis manos! ¡Fórmula! ¡Tenho! ¡Fórmula! ¡E que pasó? ¡Tenho a fórmula probarla porque! ¡Pueblo probarla a poción para que vos cure! ¿Qué? ¡A poción para que vos cure! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Síguen! Gracias.